la coronilla de la divina misericordia todo aquel que rece esta coronilla alcanzará gran misericordia en la vida presente y en la hora de su muerte 19 de septiembre querido jesús dejamos todas nuestras intenciones a tus pies recibelas te pedimos las remedias por tu infinita misericordia y que se haga tu voluntad sabemos y confiamos en lo que tú mismo nos has dicho que tú siempre te interesas por nosotros te damos las gracias por todos los favores ya concedidos gracias querido jesús por tu infinita misericordia por el papa francisco para que lo protejas lo ilumines lo fortalezcas y acompañes en su labor como cabeza visible de nuestra iglesia por la unidad de todos los cristianos para que la iglesia sea una como el padre y el hijo son uno también queremos pedirte para que tu divina misericordia sea derramada en todo el mundo sobre todo en los que aún no te conocen presentamos nuestras intenciones por nuestra familia amigos conocidos y por el mundo entero que esta coronilla sirva como sufragio por el eterno descanso de las almas del purgatorio en un momento de silencio y con mucha fe hacemos nuestro ofrecimiento señor jesucristo ponemos en tus manos nuestras necesidades y suplicas confiando que en tu divina misericordia nos darás una respuesta favorable jesús en ti confío en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén esperaste jesús pero la fuente de vida brotó para las almas o fuente de vida insondable misericordia divina abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros o sangre y agua que brotaste del corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén y usted salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y creo en un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de poncio pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén por su dolorosa pasión ten misericordia nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia a nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Dios Padre misericordioso, que revelaste tu amor en tu Hijo Jesucristo, y lo derramaste sobre nosotros en el Espíritu Santo Consolador. Te encomendamos hoy el destino del mundo y de cada ser humano. Inclínate sobre nosotros pecadores, sana nuestra debilidad, derrota todo mal. Deja que todos los habitantes de la tierra experimenten tu misericordia, para que en ti Dios uno y trino encuentren siempre la fuente de la esperanza. Padre eterno, por la dolorosa pasión y resurrección de tu Hijo, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Amén. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia. En ti confío, Jesús, en ti confío. Amén. Amén.